Es viernes, inicio de fin de semana, y el día de hoy te presentamos dos secciones que estamos seguros te van a gustar. Quédate con nosotros. Primero, nos fuimos de rol a la Escuela Secundaria General Número 4, José Santos Valdés. Y bueno, pues como siempre, los chavos estuvieron muy participativos, nos contaron chistes, mandaron saludos y muchas cosas más. Vamos a verlos. Mi nombre es Melisa Yoselin y mando saludos a Lanzas de TV. Hola, aquí estamos en la Secundaria 4, nosotros somos Irving, Iván, Ramiro. A todos los saludamos. Queremos mandar un saludo a todos los estudiantes que están en tercer grado, segundo y primero, a todos los de la Secundaria 4. ¡Arriba, Secundaria 4! ¡Arriba! A Tefi Cuellar y a Jessica R, a Ana Lucía de la Emo. ¡Lanzas a vivir! Mi nombre es Yoselin. Yo soy Flor. Mi nombre es Gaby. Y le mandamos saludos a todas las AI. Le mando saludos a Cintali y a Yolcín. Y al tercero C de la 4. Le mando saludos a mis papás. Yo un saludo a tercero E de la 4. Le mando un saludo a mi mamá. Soy Meryn y le mando saludos a mi mamá. Soy Nadieta y le mando saludos a mi mamá y a mi papá que están trabajando. Soy Rocío y le mando saludos a mis papás y a Joaquín del CBT24. Soy Diana y le mando saludos a mi mamá y a mi abuelita. ¡Gracias a vivir! A la familia. ¿Quién es mi familia? Y a los de nata, a los de natación. Le quiero mandar un saludo a la hermana Leo. Que todos sepan que la quiero mucho. Cuñado. ¿Qué le dijo un frijol a otro? Si no nos come no hay pedo. Ok, ya. Soy Nesor y les voy a contar un chiste. ¿Ustedes saben de qué lado se duerme Drácula de la cama? En el medio. Anthony se ha ido a volver a Martínez y cumpleaños hoy. De parte de sus amigas. De parte de sus amigas que la queremos mucho. ¡Láctate a vivir! Muchísimas gracias a todos los chavos de la secundaria 4 por participar. Y a los directivos también les agradecemos por todas sus atenciones. Cambiando de tema y siguiendo tras los famosos que nos visitan en Tamaulipas. Platicamos con el luchador profesional Marco Corleone. Y esto fue lo que nos dijo. Mi mensaje a ustedes, más o menos, es... En tu vida, tú vas a ir a diferentes lugares. Tú vas a ver a muchas personas. Tú vas a conocer muchas cosas. Pero, ¿qué es importante? Yo creo, es que tú escuchas a tus padres. Yo tuve una madre y padre muy buenos en Estados Unidos. Siempre yo escuché a ellos. Es necesario porque siempre ellos quieran. Yo hice cosas buenas en la escuela. Es importante. En esta vida, tú tienes una vida. Y tus padres, ellos tienen amor por ti. Y ellos solo quieran que tú haces lo mejor posible. Entonces, no drogas, no compañeros malos. Es necesario que tú escuchas a tus padres. Porque, en el fin, ellos saben. Ellos están más grandes que tú. Es necesario que tú escuchas a ellos. No drogas, no drogas. Vida, vida es una droga. Es bonita, es hermosa. Y solo escuchas a tus padres. Escuela, bien compañeros y familia. Esperamos que te haya gustado este mensaje. Gracias por habernos acompañado. Que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Melda Torres. Y hasta luego.